Entraste como un rayo de luz, como un aire encantado Liberabaste con tu equipo, a nuestros corazos Tu ventura corrió por mis penas, me giró en tu intención No pensé que fue un engaño ni una mentira, tu amor Dime, dices que te está llamando, te vas sin un labio Dime, ¿qué le hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando se brilla en tu rey? ¿Qué hago con mis manos siempre en tu rey? ¿Qué hago con mis manos siempre? ¿Qué hago con mis manos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis manos? Te abrazo al esconder, que no haría para tenerte a mi lado al amanecer. Y mis amigos dicen que yo diría que antes de ti no era nada. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía más. ¿Qué hago con mis labios si me ruedan tus besos? ¿Qué hago con mis narices cuando se perdió tu reto? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia si se acepta la mía? Dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruedan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruedan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si te ayudan tus besitos? ¿Qué hago con mis labios si me ruedan tus besos? Quieras conmigo Muchas gracias Mi querida Hanna Hazle Muchas gracias Es un honor Para nosotros tenerlas aquí Nos divertimos siempre Que nos visitan Ahí va Faltan muchas Muchos, muchos, muchos Programas En los que vamos a divertirnos Siempre juntos Muchas gracias Hasta el domingo juntos ¡Claro! Me vamos a estar Encantando por un sueño Música Maestro Señores, próxima semana Alejandra Guzmán Nos vemos Gracias por haber estado Víctor Nosotros Muchas gracias Gracias Todos los sueños En la próxima semana Sigan en otro rollo Ya vamos más que empilados A los chavos Aquí en Ontario Gracias por estar aquí Y desviar Y hasta el final En una De nada Extrañable Pásenla muy bien Espero que Estuvamos todos aquí En el programa Que sea una Un gran inicio De primavera Una vez pasamos Todo nuestro rollo Les agradezco A Dios A nuestras mamás Queremos avisar Que la vamos para allá Que no se caigan En esta primavera Como se caigan Así Desde aquí En la próxima semana Esperamos con Alejandra Guzmán Una vez más Que todo nuestro rollo Y es la hora Que todo nuestro rollo 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 Que todo nuestro rollo